¿Qué es el sector financiero y la industria de armamento? Desde hace más de 15 años, SETEN estamos centrando nuestros esfuerzos en demostrar el vínculo existente entre el sector financiero y la industria de armamento español. Podemos decir, después de grandes esfuerzos y de bastantes investigaciones que hemos hecho, que el negocio de la guerra no sería posible sin la banca convencional. Desde SETEN estamos impulsando modelos de producción, distribución y consumo que estén basados en criterios éticos, sociales, medioambientales y culturales. Criterios en los que en el centro estén las personas y sus derechos. Por ese motivo, toma especial relevancia la importancia, o sea, lo que llamamos el concepto de un consumo crítico, responsable y transformador. ¿Y en qué se basa ese concepto en la práctica? Por un lado, en consumir menos, es decir, porque los recursos no son inagotables. Y por otro lado, consumir mejor, es decir, estar consumiendo productos y servicios que tengan en cuenta el respeto del medioambiente, pero también que tengan en cuenta el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Y uno de los ámbitos y una de las patas que trabajamos dentro de SETEN es el sistema financiero. ¿Y por qué el sistema financiero? Porque creemos que también desde el sistema financiero se puede conseguir la transformación social. Es decir, desde el lugar o el donde ponemos nuestros ahorros, puede ser una herramienta política también de transformación social. Estas jornadas de Desarmando la Banca las hemos organizado desde SETENE-Guaisea, desde Baquequincha Antimilitarista y desde Finanza de Ticoat. El objetivo era trasladar a la ciudadanía de Donosti precisamente esta reflexión. O sea, por un lado, cómo financia la banca convencional la industria armamentística. Por otro lado, conocer las alternativas existentes dentro de las finanzas éticas y de la banca ética. Es decir, hacemos denuncia por un lado, pero también conocer las alternativas. Y también conocer diferentes herramientas que tenemos la ciudadanía para poder, de manera personal y de manera colectiva, denunciar y también participar socialmente. Como cualquier sector industrial, la industria de las armas también necesita poderse financiar. Y aquí es donde entran los bancos que tienen un papel relevante. Fijaros que, de alguna manera, los sistemas financieros colaboran en la industria y en la producción de las armas. Primero, manteniendo la empresa, siendo accionistas. En segundo lugar, concediendo créditos a la producción. Y en tercer lugar, asegurando las exportaciones. Y ese dinero, ¿qué es? ¿Un dinero fantasma? No. En general, ese dinero es dinero que tiene el banco. Pero ¿el banco quién es? Son las personas que tienen o que ponen dinero en ese banco. España ocupa la séptima posición mundial en producción de armamento. De alguna manera, el 3,3% de las armas que circulan en el mundo son de procedencia española. Los bancos que encabezan el ranking de la Banca Armada son el BBVA, son el Santander, con una enorme diferencia. Entre ellos dos se llevan, digamos, 5.000 millones de los 8.000 que de media tenemos en el total del ranking de la Banca Armada, que llamamos ranking de la Banca Armada española. Si a ello le sumamos 2.000 o 3.000 millones de inversiones en armas o de financiación de lo que es el sector armamentista, que le corresponde al SEPI, que es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ya estamos en casi la gran totalidad. Llegamos a un porcentaje altísimo, 80-90%, del total de lo que identificamos en la campaña, que no lo sabemos todo. Siempre pensamos que sabemos la punta del iceberg, sabemos el detalle, lo poquito a lo que hemos podido acceder, quien sabe donde llega esta financiación. ¿Cuál es la Nutra? ¿Qué es lo que se ha convertido en el sistema de aeronáutico? El sistema de aeronáutico, aerospazial, tanque, el helicóptero, regímenosні, aeronáutico, aeronáutico. Etené el sistema de aeronáutico, aeronáutico, aeros, aeronáutico, aeronáutico, aeronáutico. Armagintzak nubitzen den, sektoreko enpresa guztiek jatzen dute instituzioetara diruaren bila. Eta ez da gutxi jatzen dutena. Naiz eta parlamentuak onartu zuen biniata zazpian lege bat, nun ezaten duen inolaz ere ez dela arituko armagintzarekin batera ezertan. Eta lege hori onartu eta egun gutxi tara, ja lendabiziko dirulaguntza eman zioten lege horren kontra joan da. Armagintza Euskal Herrian beste toki guztietan bezala negozio gutxada. Hau da, inolako beharrik ez dago, zea, arlo honetan aritzeko eta are gehiago. Enpresak normalean aritzen dira arlo militarrean, baina baita ere arlo zibilan. Espolietu behar ditugu zerriak, gure beharri zenak asetzeko, da inoiz ez dira asetzen. Eta horretarako behar dugu gatazka, aurrera eramateko behar dugu armagintza eta hori oso lotuta dago gure beharri zenak eta gatazka. Penasarako beharaz eta bolaren denia damartxistima eratzen dira wan fromentsian aratzen zen. Eta izazera returena laboratuatu eta iragoza zku bian jarriak guztieturt, que están vulnerando sus derechos humanos, etc. Lo que es esto es que no se hagan, pero no se hagan, ya no se hagan, y también se hagan a la gente, pero no se hagan, no se hagan. Hemos que la gente se hagan, y la gente se hagan a la gente, y la gente se hagan a la gente. Y, entonces, es la gente se hagan a la gente, y, cuando se hagan a la gente, en la ciudad de Guadán, en la ciudad de Guadán y en la ciudad de Guadán y en la ciudad de Guadán, en la ciudad de Guadán y en la ciudad de Guadán y en la ciudad de Guadán y en la ciudad de Guadán. De verdad que te voy a contar que he venido acá y a veces me he decepcionado un poco de aquí porque supuestamente España y Estados Unidos son los que más están chingando a los pueblos de nosotros. GERRA EREMUTAN Hemakumeak berez ez gara inoiz bakean duzi. Baina gila da, gatazka ere mutan, gatazka armatuko ere mutan, edo gerra ere mutan, hemakumeengan isugarrezko ondorioak daude. Violentzia suzena bai datzen dute, bere gorputzak arma modun erabiltzen direlako. Hortaz indarkeria, suzen nahi indarkeria, seksuala ikusi dezakegu dudetan, Baina baita, beste motaco indarkeriak areagotzen dira. Adieraz, desplazamentu asko egoten dira emakumengan. Bere txetik atera behar dira. Askotan aktore armatuak haiegatu direlako territorioetara, eta arduan mugitu behar direlako. Beste askotan bere zenarrak hildituzte lako, eta mugitu behar dira. Edo transnacionalak haiegatu direlako. Beraz, emakumeak indarkeria zuzenaibaren dute, indarkeria estetuzula bairatzen dute, eta gerretan ere emakumeak empobrezitzen dira. Dira, normalan bere kapazidadetat ekonomikoa galtzen dute horruen. Impactuaz zuzena da. Yo sali de Honduras porque tuve un atentado. Pues a la familia, las venian desapareciendo, las venian matando. Pero desde aquí he trabajado, he puesto denuncias, he puesto demandas. Con respecto a las mujeres, vamos retrocediendo. Porque los soldados, o sea, la policía, los militares, todos están a favor del gobierno. La policía le mete los tubos en la vulva a la mujer, lo golpea, si es una niña, le toca y le golpea los pechos. La pobreza está extrema, la emigración está por las nubes también. Alla sale cada 15 o 20 mil días una emigración de mil a dos mil personas. Es que no se puede, no hay comida. La policía, los militares, los militares, los militares. La policía, los militares, los militares. La policía, los militares, los militares, los militares, los militares. La policía, los militares, los militares. La policía, los militares. Y a través de unas circunstancias particulares en las que hubo un accionista del BBVA que consideró que había que protestar por esta cuestión en su junta de accionistas. Nos buscó como expertos en armas y empezamos a construir lo que se llamó en su momento la campaña BBVA sin armas, que fue, digamos, la principal campaña durante mucho tiempo. Una campaña que les molestó, que les hizo moverse. Fue el inicio de todo un seguido de campañas que luego enfocamos al Banco Santander, haciendo Banco Santander sin armas, luego la Caixa sin armas, luego dimos el salto más allá todavía al resto de bancos grandes que había, Bankia y Banco Sabadell, y ahí paramos. Ahí paramos porque ya vimos que teníamos tantos datos que quizá había que explicarlo de una manera que tuviera un nombre, no tantos, y le llamamos Banca Armada. La campaña Banca Armada algo que consigue es incidir en aquellos bancos que quieren cambiar, porque estos grandes, por mucho que hagamos, no van a querer cambiar. Son un ejemplo de incidencia, de los que lo hacen peor, los que más invierten en armas, los que lideran todos los rankings, los que son los que se llevan el 90% o incluso más de todas las inversiones en armas. Pero al dar el paso a Banca Armada, yo creo que lo bueno es que estos otros bancos pequeñitos que se ven en esta lista de vez en cuando, les molesta y de verdad parece que tomen decisiones para salir de ella. Desde Setén también estamos participando en la campaña de objeción fiscal. La campaña de objeción fiscal como la negativa a colaborar económicamente con partidas del presupuesto del Estado que consideramos nocivas o socialmente injustas, porque están apoyando el gasto militar o megaproyectos que están dañando el medioambiente. Y eso lo hacemos cuando estamos haciendo la declaración de la renta. Es una forma también de hacer incidencia hacia el gobierno o hacia las diputaciones, en nuestro caso aquí en Euskadi, para decir, no, con nuestros impuestos, con mi dinero, yo no quiero que se esté apoyando megaproyectos que dañan el medioambiente o que se esté apoyando el gasto militar. ¿Qué es lo que se está haciendo en el medioambiente? ¿Qué es lo que se está haciendo en el medioambiente? y de manera educativa por la parada de la documentación de la sociedad y la FEDEA. Pero en la República, los países de justicia y asesorosa, las personas, las bancas y las empresas. Pero en esa situación, en esa situación, los hijos. y en la parte de la política de la población. La gente se ha hecho un impacto en la población y la gente de la población. En fin, la gente se ha convertido a la gente, pero en la política. En realidad, la gente se ha convertido en la política y en la política de la comunidad, con el ejército de la comodidad que se encurtaba con su estrategia, cuando se encurtaba de la parte del banco. Haciendo en el fondo, se encurtaba a su proyecto de la conciencia. ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? en la campaña en el público, y en las que se han resultado el camino de esto, y en las personas que les han resultado en el camino. El riesgo es lo que es muy importante para que los happendamos lo que no se sumen. Para ser una implicación de la pieza y la estatura de tanto ser una implicación para que se puedan ayudar a nuestra guerra, y por último, la industria de la industria de la industria es un poco de dolor, un poco de dolor. El gobierno es un gran militarización y un gran esfuerzo. El gobierno es un gran esfuerzo. El gobierno es un gran esfuerzo. Antimilitarismo y feminismo es patriarcatura y militarismo en la parte de la guerra. Militarismo es que se controla el control de la guerra, territorio y espacial. Y patriarcatura es que la violencia sexual y la violencia sexual. Esa es que la violencia sexual y la violencia sexual. Pero la violencia sexual. Esa sería la violencia sexual y la violencia sexual. controlatzez. Arremal, suzena da. Bueno, oso hikoa da emakumeak gerra garaietan, emakumen taldetan artikulatzea. Batzutan talde feministotan, beste batzutan, gerraren aurkako emakumen taldetan. Baina, beti edukit politiko batekin, zeta normalean, biltzen dira guda bukatzeko impunidadaren kontra, bere zeme alaben alde, askotan amatazunaren inguruko amen mugimenduak dira, direz, Argentinan edo Txilen edukitakoak, Kosobon edo mujeres denegro delakoak. Eta hori da, azkenean bere bizitzan, bere egunerokoan bizitzak hendu dietelako ez. Eta hori da, impunidadaren kontra egiten dutelako. Eta hori da, oso ondo ikusten dugu, ingurumen aldeko emakumen mugimendutan. Adibidez, Kolombian estraktivismoan enpresa asko zartu dira. Eta territorioa eta lurra bezendatzen ari diren suietu naguzienak emakumezkoak dira. Eta hor duan, emakumezkoak naturarekin eta ingurumenaren erresistenziarekin dakaten harremana, askoz aukua, berrizere ez da esenzi alaba. Eta politikoa ez? Bere echea hor adaguelako, beré licadura hor adaguelako, bere bixitza hor adaguelako ez. Después de la muerte de Berta Cáceres Después de ella, pues ha venido una lista Interminable de personas que Las han querido eliminar A raíz de eso, pues como Era más guerrilla que el panteón Bueno, decidí salirme De Honduras Por mi familia Por mi hija Para que ya no les Porque venían causando Pues a las familias Las venían desapareciendo Las venían matando Yo no quería que pasaran más desgracia De lo que ya hemos tenido nosotros Me salí Se armetrajo Hasta Victoria Pero desde aquí he trabajado He puesto denuncias He puesto demandas Al parlamento Pero tampoco, aquí no nos escuchan Pero la lucha tiene que seguir Sea adentro, sea afuera Hay que seguir Porque es que no son perros Los que están allá No son animales Y disculpen la comparación Porque el animalito También tiene derecho A estar vivo Pero yo a veces digo Pero si un perro Tiene más derecho Que una persona Entonces lo que no entiendo A veces Lo que hemos intentado ofrecer En estas jornadas Es precisamente Dar herramientas a la ciudadanía Para hacer esa transformación social Y para ser parte de este cambio Que intentamos que sea Desde lo individual Pero también desde lo colectivo ¿Qué podemos hacer De manera individual? Pues por un lado Empezar a preguntar Y a cuestionar En los bancos Y en las cajas de ahorro Donde tenemos nuestros ahorros Si saben O que nos digan Donde Que están financiando Con nuestros ahorros Si no nos dan esta información Saber que hay alternativas Y poder pasar nuestros fondos A la banca ética A las finanzas éticas También podemos participar Si somos accionistas En determinados bancos Cediendo las acciones A la campaña banca armada Para que vayamos Con mayor respaldo De los accionistas Para denunciar Cómo están invirtiendo en armas A través de la banca armada Otra forma también De manera individual Y colectiva Es participar En la campaña De objeción fiscal Como una herramienta Para denunciar Por un lado El gasto militar A través de nuestros impuestos Y de poder decir A las diputaciones Y al gobierno Que no queremos Que inviertan En gasto militar Por otro lado También podríamos participar Siendo parte De movimientos antimilitaristas De SETEN Y otras ONGs Que estamos intentando A través del consumo personal Que sea una herramienta De transformación social Y participar De esa manera colectiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!